buenas tardes el vídeo de hoy es de un dip de pizza vamos a mostrarle los ingredientes y gracias a los que ayer me dieron su apoyo me llamaron y me dieron sus buenos mensajes muchas gracias vamos a ver los ingredientes vamos a necesitar un cream cheese esto es sour cream yo le puse como tres cucharadas de sour cream tenemos pepperoni tenemos colby jack queso blanquito y del amarillo y tenemos mozzarella cheese también tenemos un poquito de italian seasoning y la salsa de pizza a mí esta es la marca que a mí me gusta usted usa la que usted quiera la que usted le guste la que usted prefiera pues vamos a empezar este es el molde que yo voy a utilizar vamos a poner el queso crema aquí el queso crema deben de tener la temperatura ambiente a temperatura ambiente para que lo puedan para que sea más fácil manejar más manejables que eso creemos a mí se me olvidó tener la temperatura ambiente pero pues yo lo puse un poquito en microondas también si se les olvida no es nada vamos a hacer una camita aquí con el queso crema ya hay más o menos no tiene que quedar muy muy bonito entonces vamos a ponerle y hacemos el mismo procedimiento la regamos por encima esto es un buen un buen aperitivo para los nenes ahora que lleguen de escuela o si nos llega a una visita de momento esto es algo que lo vamos a preparar bien facilito y bien rapidito bueno vamos a ponerle vamos a ponerle con la ligera deja que lo corto con él y 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 ahora vamos a poner una capa de queso le pueden poner la cantidad que ustedes quieran, si a ustedes les gusta mas queso pues le ponen mas queso si no pues le ponen menos le vamos a poner un poquito de Italian Season ya, a ojo, ahora le vamos a poner un poco de salsa un poquito, no le pongamos mucha salsa porque si le ponemos mucha un poco un poco un poco un poco un poco adict un poco un poco y un poco piquen pedacitos, porque yo los prefería picaditos pequeños usted si quiere los puede poner del tamaño que usted quiera, usted puede utilizar los grandes los pequeños lo que usted quiera, recuerden que la cocina es inventárselas, usted pone los ingredientes que a usted le gustan, yo sé que a veces la gente dice ay eso no se hace así, no la cocina, usted hace lo que usted quiera lo que a usted le guste ahora vamos a poner otra capito de queso hay un sucierto que no se ve bien gesso bonito nene, se ve bonito vamos a ver como sabe nene eso está en la cocina eso está en la cocina ok 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 entonces ahora le vamos a poner el resto de los peperonis y lo vamos a llevar a la lorina ese es para el camarógrafo ay mi madre ya está listo, ahora lo vamos a llevar a la lorina ya el horno yo lo tengo precalentado ahora lo pusimos en el horno y lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos allí el horno está previamente precalentado entonces en lo que pasan esos 15 a 20 minutos o me quedo un poquito de queso un poquito de salsa vamos a empezar vamos a empezar una piedra empanadillita yo cogí la plantilla la piqué por la mitad le pongo un poquito de salsa le echo quesito lo vamos a doblar como una empanadillita esto es algo que en las reuniones familiares boricua esto es tradicional la empanadillita pequeña aquí tenemos una miren como queda a echar otra pizama ese que oyen hablando es el camarógrafo que hoy me acompaña mi hijo Dennis mi jabito los que me conocen saben que es el que siempre anda conmigo los aplastamos ya tenemos dos un poco de salsa un poco de salsa Una cosa sencillita a los niños les encanta Y más que no tenemos que pasar mucho tiempo en la cocina Porque esto lo hacemos rapidito Así que esto son cositas Fáciles Miren que lindo me lo es esto Miren esto Ponerlo aquí A apagar el horno Este calentón Donde tú estás Ahí está Entonces vamos a reír Panadillita Esto se refresca un poco Lo tengo que voltear Abre las dinámicas para que se lo vuelen Se ve bonito, ¿eh? Hey 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 Yo te voy a hacer un poco como un poco 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué lindo se ve! ¡Ya quedando chévere! aquí tenemos este es el plato de hoy falta lo más importante ¿cuál falta? vamos a probarlo vamos a probarlo ¿cómo sabe? sabe rico, tratenlo de verdad haga lo que los niños les va a encantar y aquí está hasta panda panda es mi pecho velándome ay que linda vida nos vemos gracias denle like activen la campanita compartan y dejen sus comentarios muchas gracias nos vemos bye